Ahora nos vamos a teletransportar hasta un peculiar hotel situado en Estados Unidos. Eso sí, de la mano de Kela Carrasco, que últimamente podemos decir que es la Mary Poppins de la era digital. Venga, cogeros de la mano de Kela y vamos a dar ese pequeño saltito hacia el cuadro de hoy. Hola y bienvenida, Kela. Hola, Víctor. Bueno, Kela, el hotel del que nos vas a hablar hoy, ¿por qué has elegido este hotel y no otro, Kela? Pues he elegido este hotel por las extrañas y la cantidad de muertes que ha habido en él, principalmente. O sea, hablas de muertes. Yo conocía nada más que una de ellas. O sea, hablas en plural. Muy bien, muy bien. El tema parece interesante hoy. Bueno, pues empezamos con el lugar de hoy y ¿dónde exactamente nos vas a llevar? Bueno, pues como has dicho, vamos a ir a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles, en California, y vamos a conocer la historia del Hotel Fécil, que se sitúa más concretamente en el 640 de Main Street. Este hotel se empezó a construir en el año 1924 por orden del hotelero William Hanner. Su estilo arquitectónico pertenece al denominado Beaux Arts. Este fue un estilo clásico académico que se puso muy de moda en los Estados Unidos, sobre todo desde 1885 hasta 1920. Está basado en los principios del neoclasicismo francés y en él se combinaban, digamos, elementos góticos y renacentistas con materiales más modernos como el hierro o el vidrio. El hotel fue fundado en 1927 y costó alrededor de un millón de dólares de la época, que para aquel entonces era un pastón, ya que en la actualidad equivaldría a unos 14 millones de dólares. En un principio fue un hotel orientado para alojar en él a agentes de negocios, ya que tenía y tiene un total de 600 habitaciones. Y a pesar del estallido de la Gran Depresión Americana, conocida también como la crisis del 29, que fue una crisis económica y que no solo afectó a Estados Unidos, sino que también a nivel mundial, por las políticas implementadas tras la Primera Guerra, pues este hotel, aún así, era considerado como uno de los más glamurosos de la ciudad, sobre todo durante la década de los años 40. Su bar era uno de los más concurridos por gente importante y personajes famosos, actores y actrices de Hollywood, y llamaba poderosamente la atención su inmenso y elegante vestíbulo de mármol reluciente, decorado con estatuas de alabastro y enormes plantas ornamentales, que a día de hoy se conserva tal cual entonces. De hecho, es una de las partes más emblemáticas del hotel, y se dice que cuando estás en él uno se siente como observado por no se sabe quién desde cualquier punto de ese hall. Poco a poco el Cécil iría perdiendo prestigio, sobre todo más hacia la década de los años 70. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues digamos que el barrio donde se ubica el hotel no era el mejor de la ciudad de Los Ángeles, de hecho se le conocía como Skid Row. Esto literalmente traducido del inglés significa barrio bajo. El número de vagabundos, personas de mala vida, delincuencia, crece en los alrededores. De hecho, la policía hasta se negaba a patrullar las calles. Y además de esta decadencia, sufrió, digamos, la competencia desleal que obligó a la dirección del hotel a bajar los precios de las habitaciones, lo que a su vez conllevó a un cambio en su clientel habitual pasando pues a registrarse en él personas, digamos, de dudosa reputación que solo pernoctarían entre una o dos noches como mucho. O sea, que en definitiva se convirtió en un hotel de paso, el típico hotel de una noche, por así decirlo. Que al principio me dijiste que había varios asesinatos, varias muertes en este hotel. Yo conozco una, de la cual hablaremos después, pero ¿cuáles son esas otras? Bueno, pues estas extrañas muertes, algunos no se sabe exactamente si fueron asesinatos, la gran mayoría suicidios comenzaron a sucederse desde muy al principio. Hay una larga lista que ha contribuido a lo largo de los años a que a día de hoy se le conozca como el hotel más embrujado de todo el país. Y si te parece, pues voy a empezar a comentar estas muertes por orden cronológico. Adelante. Nos vamos primero a una fecha concreta, el 19 de noviembre del año 1931, día en el que ocurre el primer suicidio. Un hombre aparece muerto en su habitación tras ingerir un montón de pastillas, otros dicen que cápsulas con veneno. Y un año más tarde, otro joven de 25 años también aparece muerto en su habitación, pero en esta ocasión de un disparo en la cabeza. No se pudo demostrar si fue asesinato o fue un suicidio. En 1934, Luis Borden, un sargento del ejército, se mata cortándose la garganta con la hoja de su cuchilla de afeitar también en su habitación, en donde deja una nota en la que dice suicidarse por un problema de salud. En marzo de 1937, en esta ocasión una mujer, Grace Magro, cae desde una de las ventanas de la novena planta y su cuerpo queda literalmente enredado entre los cables de la red telefónica. Ella no murió justo en el hotel, fue en el hospital, pero la policía tampoco pudo averiguar si se trataba de un accidente, un suicidio o un homicidio. Un año después, en 1938, un bombero del cuerpo de los marines salta al vacío desde la última planta del hotel y encuentran su cadáver en la azotea del edificio colindante. Tenía 35 años. Seguimos. En mayo de 1939, otro militar, en esta ocasión un oficial de la marina, Erwin Nedlett, de 39 años, es encontrado muerto mismo escenario en su habitación tras ingerir veneno. Y en 1940, una profesora es la que ingiere veneno también en su habitación. No llega a fallecer, pero tampoco se vuelve a saber nada más de esta mujer en los periódicos ni en las noticias de la época, con lo cual se desconoce si falleció o no tras este hecho. En septiembre de 1944, muere la personita más joven de este hotel, una chica de 19 años llamada Dorothy Purcell, que compartía habitación con el vendedor de zapatos Ben Levin. Se pone de parto sin saber que estaba embarazada y da a luz un bebé en el cuarto de baño de la habitación. Ella se asusta muchísimo, no quería despertar a Ben, piensa erróneamente que el bebé está muerto y quiere deshacerse de él como sea. Decide arrojarlo por la ventana de la habitación y el pequeño cae en otro edificio muriendo en el acto. Dorothy Purcell fue acusada por asesinato pero zafó al dictaminar unos médicos psiquiatras que la sometieron a examen que se encontraba desorientada y mentalmente confundida en el momento en el que sucedió todo y fue declarada inocente por enajenación mental. En noviembre de 1947, Robert Smith muere tras tirarse desde una de las ventanas del séptimo piso y ese mismo año es vista por última vez en el sécil a la malograda Elizabeth Short o como se la conoce popularmente como la Dalia Negra quien no conoce la historia de este macabro crimen sin resolver. Bueno, pues al parecer esta joven actriz fue imagen del hotel y además hay que recordar que su cuerpo mutilado fue encontrado en un solar cercano. Otra fecha concreta es el 22 de octubre de 1954 otra mujer Helen Gurney de 55 años salta desde el séptimo piso y cae sobre el toldo la capota de la entrada del hotel. Lo curioso de este caso es que una semana antes ella se había registrado en recepción con otro nombre el de Margaret Brown y la lista sigue el 11 de febrero de 1962 otra mujer Julia Frances Moore de 50 años se tira desde la ventana de su habitación en la octava planta tampoco deja nota de suicidio y entre sus pertenencias se encuentra un billete de autobús de San Luis 59 centavos y un libro bancario de Guinois que mostraba un saldo de 1800 dólares también este mismo año pero en el mes de octubre Pauline Oton de 27 años salta también desde la ventana de su habitación en la novena planta tras una discusión con su marido que en ese momento no se encontraba allí y desgraciadamente aterriza sobre un transeúnte que caminaba tranquilamente por la acera un hombre de 65 años y ambos fallecen en el acto el 4 de junio de 1964 un trabajador del hotel encuentra el cuerpo sin vida de Pigeon Goldie Oswood una teleoperadora retirada a quien violaron apuñalaron golpearon y robaron era una mujer muy querida muy conocida en la zona y la llamaban Pigeon Goldie paloma dorada porque esta señora alimentaba las palomas de una plaza cercana este caso tampoco nunca se pudo resolver aunque hubo un sospechoso a quien arrestaron pero que finalmente fue puesto en libertad por falta de pruebas que era una cosilla perdóname se sabe si hay algún motivo porque son demasiadas muertes sobre todo suicidios también concentrados en un mismo lugar en un mismo hotel ¿hay alguna causa aparente de que esto ocurra ahí y no en otro lugar? pues es que lo cierto es que lo único que se dice pues es eso que el hotel está embrujado si te puedo contar bueno te puedo contar lo que se dice que antes de que este hotel se construyera se cree que que en ese terreno vivió en una casa Alistair Crowley el famoso ocultista y alquimista que se hacía llamar a sí mismo la bestia 666 no sé sabes quién te digo sí el señor que también comunicó con el con el Lamba aquel ser extraterrestre un poco extraño ¿no? sí bueno este hombre bueno era perteneciente a una organización secreta y esotérica que se la conoce como con el nombre de Orden Hermética de la Aurora Dorada que bueno al parecer ahí pues estudiaban digamos la práctica de la magia la cabala y la alquimia y se dice que bueno él ahí donde vivía pudo haber practicado rituales oscuros de magia negra y algún sacrificio entonces sí que se achaca un poco a que ya el terreno pues digamos que está maldito y y el hotel está maldito pero una una causa concreta es un misterio desde luego llama bastante la atención porque la lista sigue bueno y si no fuera un misterio no estaríamos aquí hablando de ello dime no eso sí sí exactamente bueno pues también me dijiste que había unos asesinos en serie ¿no? que también se hospedaron en este hotel sí bueno me quedo decir que el 20 de diciembre de 1975 otra mujer a la que nunca se pudo identificar por cierto saltó al vacío desde la decimosegunda planta y sí a mediados de los 80 bueno hubo dos asesinos en serie que se registraron en este hotel y estuvieron viviendo allí a mediados de los 80 Richard Ramírez más conocido como el acechador nocturno se aloja en el hotel durante cuatro meses más o menos tras cometer sus primeros crímenes en San Francisco y en 1991 otro asesino en serie este de origen austriaco Jack Unter Unterweber bueno el apellido soy malísima ¿eh? yo con esto de los nombres con los mismos problemas porque siempre que me toca hablar de alguien apellido alemán o nombre alemán inglés francés ruso beta saber este hombre es conocido como el asesino de Viena pues también se hospedó en el Cécil haciéndose además pasar por un periodista este hombre violaba y estrangulaba prostitutas con sus propios sostenes pues estos dos asesinos en serie también estuvieron viviendo por un tiempo en este hotel antes de ser arrestados y bueno parecía que las cosas se calmaban hasta que el 19 de febrero del 2013 aparece el cuerpo sin vida de una joven canadiense de origen asiático muy bien vamos ya llegando al por lo menos al caso que a mi más me gusta de este de este que más porque me llama la atención porque a través de las cámaras de seguridad del hotel sale esta chica que se llama Elisa Lam que es la protagonista en este caso de la historia que vamos a contar ahora y bueno pues su cara tiene una expresión de absoluto terror que que ocurrió realmente en este en este caso de Elisa Lam Bueno pues es un caso que está rodeado de misterio como dije su cadáver apareció en el 2013 el 19 de febrero ella tenía 21 años de edad su cadáver aparece además dentro de los tanques de agua de la azotea del hotel está rodeado de incógnitas digamos que es una muerte que no tiene ni pies ni cabeza el caso es que ella desaparece y digamos que el hotel facilita a la policía un vídeo digamos de la de las cámaras de vigilancia de uno de los ascensores del hotel que es en donde supuestamente se le se la vio con vida por última vez y en ese vídeo se la ve actuar de manera muy extraña pulsando a la vez todos los botones del ascensor entrando y saliendo de él gesticulando como si estuviera hablando con alguien escondiéndose bueno también se sospechó que ese vídeo podía estar retocado se cree que le falta alrededor de un minuto cuando se le entregó a las autoridades desde luego es un caso el de Lisa Lam que podría catalogarse totalmente de paranormal y no y no es para menos porque además cómo apareció su cadáver cómo es que dieron con él dentro de uno de los depósitos de agua bueno pues esto fue gracias a que los clientes del CECIL comenzaron a quejarse de que el agua de los grifos salía sucia y sabía mal y entonces cuando fueron a comprobar los tanques encontraron el cadáver ya en descomposición de esta chica y nadie se explica cómo pudo acceder allí a llegar a ya no sólo acceder a la azotea sino a introducirse dentro de del tanque así es porque el tanque yo hasta donde recuerdo está a una altura bastante considerable es necesario usar una escalera aparte de que la tapa pesa bastante bastante cuando hablamos bastante es muchos kilos como para que no porque sea una mujer sino una persona es muy difícil de poder abrirlo esto una persona sola en este caso la hipótesis un poco del suicidio de cada día creo que descartada como bien has comentado en el vídeo ese del ascensor se nota que falta un minuto porque el tiempo que corre arriba salta un minuto de golpe y porrazo efectivamente esa chica la expresión de terror que decía al principio para que los oyentes quien no lo haya visto que es un caso súper conocido la chica lo que hace es que corre al ascensor entra da todos los botones sale como preocupada porque algo algo o alguien está viniendo por ese pasillo y ella vuelve a meterse y pulsa nerviosa todos los botones como deseando que se cierre ya ese ascensor como que quiere que arranque lo curioso es que ese ascensor no se cierra no se cierra exactamente y se cierra cuando ella sale del ascensor cuando ella sale corriendo ya abandona ya esa posibilidad como no sé como si alguien como si su captor fuese a cogerla ya es cuando ella sale del ascensor y automáticamente el ascensor se cierra y anómalo lo anómalo de ese ascensor es que desciende cuando lo que le estaba ella dando en los botones era que subiera o sea es un poco extraño entonces yo creo que quizás bajo esto es opinión mía más quizás que sea un caso paranormal creo que es más bien un caso real y tangible y que ahí hubo manipulación de pruebas para que no dieran realmente con el asesino por eso por lo que yo creo que falta ese minuto porque se le vería la cara del asesino porque también dicen que a través del espejo del ascensor se podía ver la cara de alguien porque se ve una silueta a través de ese espejo entonces bueno pues puede haber manipulación o sea es mi opinión cuidado es mi teoría no digo que esta sea la real porque hay muchísimas incluso aunque parezca increíble la del suicidio también se baraja sí lo que es extraño también es que el hueco del tanque por el que supuestamente tuvo que acceder se dice que no cabe una persona por él desde luego por eso te digo son tantas incógnitas las que hay alrededor de este asesinato de Elisa Lam que no que no se sostiene ninguna entonces de las hipótesis que presentan la única es el asesinato bajo el punto de vista ¿quién fue? pues creo que eso no lo vamos a saber nunca así que bueno pues ¿qué le hubo algún asesinato o algún incidente más después del 2013 de esta chica? bueno hay que decir también referente un poco al caso de Elisa Lam bueno pues en estos casos que no es la única muerte sin resolver del cédil pero bueno ya sabes nadie ve nada nadie escucha nada pero sí que un hombre Bernard Díaz un hombre de 89 años residente permanente del hotel que lleva allí más de 30 décadas afirmó escuchar un fuerte golpe en el piso de arriba y sufrir misteriosas inundaciones la noche en que desapareció Elisa Lam te lo cuento así un poco como como dato y no fue la última muerte relacionada con el cédil ya que el 13 de junio del año 2015 un hombre de 28 años que no se hospedaba allí accede al edificio y salta desde el último piso evidentemente se mató a día de hoy este hotel permanece cerrado al público y al turismo supuestamente están reformas en él solo viven alojadas las personas inclinos con arrendamiento permanente porque siempre tuvo esta opción cambio de nombre ahora se llama Stay on Main aunque conserva los carteles antiguos en su fachada con el nombre de Cécil y también está escrito en el suelo de la entrada principal y como curiosidad bueno pues te contaré que sobre todo para los amantes de las series la quinta temporada de American Horror Story está inspirada en este hotel sobre todo el director se inspiró después de ver precisamente el vídeo de Elisa Lam bueno pues curioso hotel el que nos has contado hoy y no me extraña que esté cerrado yo aunque me pagasen mucho dinero te garantizo que no iría a pasar ahí ni una sola noche no quiero acabar como la gran mayoría de sus huéspedes y no me extraña que que tampoco vaya nadie más porque puedes pagar un alto precio pues yo sí me atrevería fíjate a pasar una una noche en el Cécil sí me gustaría además aunque no fuera pasar una noche poder verlo por dentro sí tú eres muy morbosa desde luego o sea con lo del tema de cómo era el hospital este que hay aquí en Sierra España y demás que todavía lo tenemos pendiente por cierto y aunque no te lo creas me escribió un oyente que si vamos para allá por favor que le avisemos tengo su email que me lo mandó por privado así que yo lo tengo difícil pero bueno bueno nunca se sabe exactamente nunca digas nunca que quien sabe igual le damos una sorpresa a este oyente bueno pues que te diría lo de siempre si nos tienes preparado un tema que tema nos tienes preparado para el siguiente programa pero estoy seguro de que nos lo nos prepararás un tema bastante macabro porque el próximo programa será el de Halloween de qué lugar nos vas a hablar en Halloween bueno pues en Halloween no voy a traeros un lugar sino que voy a hablar de una muñeca poseída toma ya te dejo te dejo marcada el cementerio de muñecas de México quizás pues la verdad que que me gustó mucho mucho escribir sobre sobre la isla de las muñecas bueno quién sabe no será Nabel la muñeca de la que nos vas a hablar no porque es una muñeca japonesa amigo bueno pues nada pues queridos oyentes no os perdáis el especial de Halloween en el cual os vuelvo a invitar a que nos mandéis que todavía estáis a tiempo vuestras vivencias porque la mayoría de la gente dijimos al principio que nos mandasen vuestras historias favoritas leyendas favoritas pero la gente lo que está mandando son sus vivencias así que si tenéis vivencias que queráis compartir con nosotros y con el público que nos escucha pues bienvenidas serán así que animaros que todavía estáis al tiempo de mandarlo al whatsapp del programa Kela me ha encantado el lugar que nos ha traído hoy hay que decir que de todos los oyentes solamente Diana se atrevió a decir que ella sabía cuál era el lugar porque se lo olía nadie más se animó así que bueno como dijimos mencionaríamos a esa persona un saludo para Diana muy grande y muchos besitos eso es un saludo de tres aquí Diana un abrazo y nada y bueno Kela pues nos vemos entonces en el próximo programa que sea el de Halloween que promete mucho yo creo bueno pues hasta el próximo programa y un super abrazo para ti y para todos los oyentes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!